Me gusta mucho usar lentes de sol, así la gente no sabe dónde estoy mirando. ¿Sabes lo que me dijo un sabio alguna vez? Que cuando la vida te dé limones, agarra una banana y me... Te amo, mi chiquitín. Sí, sí, yo también te amo. ¡No! ¿Qué fue lo que dijiste? Miren lo que me acabo de ordenar. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal!